Aaaaaah Un ladrón robó una idea Una idea que era un chiste Por eso que te reíste Y ahora contigo tontea Ten cuidado que este marea Si ves la oportunidad Opera con gran frialdad Y aunque dispone de ingenio No es para nada un genio Su creatividad escasea No es para nada un genio Su creatividad escasea Tú eres bonita y graciosa Tu inteligencia cautiva Te hace ver tan atractiva Y linda eres como una diosa Más tu inocencia levosa Planta cara la de un niño Y aunque siento gran cariño Me preocupa aquel ladrón Con cara de bonachón Te engañe como a un chiquillo Con cara de bonachón Te engañe como a un chiquillo El ladrón escucha el chiste Cuando nadie más lo escucha Guarda el chiste en su granucha Y aprovecha el gran despiste Cuando el buen momento existe Suelta la broma enjaulada Desató la carcajada Y el que se inventó la broma La rabia en su cara asoma Porque no puede hacer nada La rabia en su cara asoma Porque no puede hacer nada Y aunque su talento existe Duquesa de la razón No le hagas caso al ladrón Sino al inventor del chiste Que tan callado resiste La sutil humillación Que cuento en esta canción Para que tengas en cuenta Que quien menos aparenta Tiene mejor corazón Que quien menos aparenta Tiene mejor corazón Que quien menos aparenta Tiene mejor corazón Tiene mejor corazón